y qué pasa wilson soy gente y estamos en océan monster of uncharted sí que viene siendo monstruos del océano desconocido y bueno de qué va este juego pues es un juego con temática tipo tipo celda no se parece al juego de la de la que vale lo jugué yo en la que ahora está para la wii wind waker y vamos a ver vamos a ver qué tal el juego salió para móvil y ahora pues se ve que está su es su versión su versión de pc vamos a ver un zorrico a ver esta noche me voy y no voy a volver chico mi papá se va mi destino está ligado a un monstruo de la antigüedad dice océano escucho su horrible sonido resonando en el mar papá viene a buscarme otra vez dame un besico esto está pasando antes de lo que me imaginaba y no tengo más remedio que actuar papá pero pase lo que pase ahora no pienso perderte como perdí a tu madre por eso me abandonas puto este colgante es lo último que queda de ella guárdalo contigo cuídalo bien te haré mi antiguo cuaderno de viajes te guiará hasta la isla de un amigo te ayudará a prepararte para lo que se avecina dios mi papá era un mago sé que estoy pensando te estoy pidiendo demasiado pero es la única manera de tener a océan monster of dunchartesis bueno nuestro papá no se ha abandonado para luchar contra este monstruo despierta ha llegado el momento me dice una chica veis la temática es un viejo hay la temática muy parecida al mundo de celda no y el juego está hecho pues para disfrutarlo sobre todo en el móvil o en tablet ahí estamos nosotros con nuestra botella de llaga y la noche nos esperamos un ciego el colgante que vuela y brilla y yo con cara de esto es real adiós se va volando dónde vas colgante que se tiene que meter en la cueva obvio no se va a meter bueno a ver dinero bolsillo chico listo y hay cerca de un árbol consigo una espada le 10 carteles y consigo 25 monedas mira tenemos un palo puta puta mira podemos coger cositas al agua ahora no puedo dormir controles la cataca taga lo típico no a ver voy a bajarle un poco más el sonido lo voy a poner así más o menos y bueno como veis el menú está hecho para para deslizar con el dedo no aquí tenemos las misiones que nos da algo no sé qué es eso a ver monedica más carteles recoge la vasija con el botón action así puto vale a ver el minimapa puede revelar secretos como este cofre imagino rompete vale no se rompe habrá que abrirlo de frente ea 5 pavos muy bien muy ricos o es bonito o sea visualmente bonito a quien le gusta la estética que para viejo te reviento ha dormido bien chico todavía tiene esas pesadillas tu padre vis solía visitar mucho esta isla durante sus viajes cuando era joven mi padre no te metas con él te puedo tirar un jarro a la cabeza que ridículo vale ahí te quedas viejo chocho a ver ay esto es un punto de control vale pues tenemos un punto de control si ocurre algo malo aparecerás aquí muy bien vámonos no otra vez no déjenme a ver subimos a ver que nos encontramos oh un escarabajillo seguimos por aquí una tumba aquí descansa tepo el arqueólogo me cago en tepo me meo en tu tumba joder no se quien es pues nos metemos por aquí el control es muy sencillito no tiene no tiene mas a ver oh un globo quita 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 muérete ya 80 palazos le he tenido que dar oh y eso que es uno vale bueno a ver lugar de picnic de ermith aquí venía con mi padre para hacer un picnic jarrón puedo pegarle al árbol si puedo tío no sirve de nada pero puedes poder puedes y a ver cofre no sale musiquita tío bueno más o menos eh has encontrado un cristal bruto de explorador te proporciona 25 de xp vale pues ya sabemos que que esto es la experiencia soy nivel 1 vagabundo osea soy lo peor que te puedes encontrar en esta isla morir moriposas puedo pegarle a las mariposas zorra no pero puedo romper planticas a ver que dices tu lanza objetos muy bien jodete oh ese nos ha caído muy bien me cago en a mi no me toques que soy el hijo de mi padre llevan calaveras pintadas porque son súper malvadas bueno con la barra puedes correr vale algo que se agradece no aquí no hay nada y vamos a entrar en la cueva donde estaba donde estaba nuestro medallon mágico volador que se ha escapado a ver las monedas y los trozos de corazón y otros objetos se esconden por todo el mundo vaya gracias si no me lo dices no lo sab no lo habría averiguado a ver plantas mira me ha dado un corazón oh toma puto que te reviento que aquí yo soy el mandamás empuja con el botón action uy bueno más bien con la barra a ver se ha abierto súper difícil el puzzle y aquí está nuestra espada pues no tenemos una puta llave normal encima no es ni una llave anormal es normal corre pues habrá que abrir imagino que es la cerradura no ahí está toma ya soy el mejor oh un botón vale pero este botón es de mantener no vale los azules solo se pulsan una vez y listo por aquí hay algo dando vueltas ois que es eso tiene un ojo toma pues si tengo que coger la moneda me muero a ver puede recoger toda clase de cosas muy bien como esto efectivamente y habrá que dejarlo aquí madre mía soy el mejor link soy el mejor link de esta aventura es un es un calco tío es un calco muy descarado oh mi medallón flotante mágico has recuperado el colgante de tu madre no parece un colgante normal vaya no me había dado cuenta menos mal que me lo has dicho nuestra espada si esto sirve tiene música ahí estamos has encontrado el escudo y la espada de tu padre osea me estas diciendo que nadie nunca ha bajado aquí a encontrar esto osea o es que claro yo estaba durmiendo con mi padre y de repente estoy en una tienda de campaña entonces no se cuanto tiempo ha pasado de todo eso nuevo nivel pulsa escape a ver eres un viajero tu vida se ha rellenado y has recibido 10 monedas pero porque por ser nivel pues y mi arbol de de habilidades tío action tal por culo a ver abre el menú para acceder a objetos estadísticas y ajustes si no que estadísticas tío si no tengo esto es la estadística finalización un 25% a ver 10 pavos mira hemos recogido nuestras quito quito mira podemos cubrirnos pero como me has tocado tío estúpido mira un corazoncito no no te caigas vale corre link oh que pasa viejo que te reviento otra vez has encontrado has encontrado el escudo y la espada de tu padre como lo has conseguido se suponía que tenías que encontrarlos más adelante que el colgante de tu madre empezó a brillar como ha podido ser tan tonto es uno de los símbolos de la antigua arcadia ven tengo una historia que contarte no quiero ir contigo no tengo la posibilidad de no irme me das un poco de mal rollo un viejo aquí en una isla con un niño que no te conozco de nada a ver hace mucho tiempo en estas islas pertenecían al gran reino de arcadia oh la era las luces llevó a los habitantes de arcadia a hacer grandes descubrimientos oh tofeo el mago la ingeniería y la magia corrían por sus venas una terrible guerra empezó cuando el señor oscuro mezmerot que un día fue un prometedor aspirante archimago lideró los ejércitos de direfall a una guerra contra arcadia míralo lo quema con sus rayos láser porque está todo roto con la ayuda de su magia negra y los direfall mezmerot excavó en el suelo y sacó a la luz del día algo que nunca debió salir de las profundidades de la tierra es una gamba tío es una gamba que lanza rayos trilod una masa de energía oscura que quedó oculta tras la creación del mundo mira que feliz eh me lo cuenta la historia en plan y está súper feliz unos barcos negros llegaron a arcadia cargados con energía oscura trilod muy pronto la luz del mundo y de los corazones de los hombres se desvaneció nos hicimos todos hemos una sociedad próspera desapareció en la oscuridad oh dios mio a mi me da igual mira la cara del chaval tras la catástrofe aparecieron tres monstruos marinos uno de ellos era océan vale y que más era una criatura siniestra nacida bajo la luz ardiente de trilod aunque esos monstruos eran muy poderosos solo uno ha sobrevivido hasta el día de hoy océano no me digan más ay dios mio se está haciendo tarde chico vuelve por la mañana pero no me invitas a un café ni nada ni unas pastas me cuentas todo este rollo y me echas se está haciendo tarde vas a dejarme solo ahora ve a tu tienda chico pero vuelve al beber por la mañana yo quiero dormir en tu cama no quiero dormir en un colchón te puedo robar no tengo llave maestra pues te destrozo la casa puto vale pues nos ha echado el viejo vamos a nuestra casa quita 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 que me voy que se hace tarde y aún no he cenado vale me persigue ahí porque es súper malvado te vienes a dormir conmigo venga quieres dormir? pues claro dios es el malo? mira el barco eh no gira el aspa en el agua pero sigue en movimiento parece sacado de Star Wars oh ha mandado sillas sillas mecánicas para hacernos el viaje más ameno a la mañana siguiente las sillas estaban pateando al anciano seguro que os apostáis a que están haciéndole la vida imposible al viejo porque claro son malvadas a ver oh aquí está una silla ven aquí se va ahí estoy inútil mira mira le están pateando al viejo a ver fuera de aquí de pobre jajaja mira mira como le pegan patadicas no le pegues a mi abuelo bueno no es mi abuelo realmente es un abuelo ya está colega si es que... gracias chicos el colgante ha debido atraer a esas criaturas oscuras justo como temía tu padre por eso se fue ¿no? para... para dejarte aquí los monstruos y las fuerzas malvadas han perturbado el equilibrio de este mundo tu destino está unido a océan igual que el de tu padre es inútil seguir escondiéndonos muy bien antiguas escrituras hablan de emblemas sagrados reliquias que guardan el poder de los dioses super épica mi aventura el puntero su propósito era mantener el equilibrio en el mundo pero se perdieron pero perdieron su poder en la catástrofe en el momento que apareció océan era... muy malo creo que eso no fue una coincidencia yo empiezo a pensar que tampoco para revelar el misterio de océan debes averiguar qué pasó con los emblemas sagrados y qué pasó esto es lo que sé sobre ellos ahora lo sabe todo en plan... sé dónde están exactamente míralo el emblema de la tierra pertenece a los Ourus y se esconde en el desierto de Pyrta que un día fue un bosque denso y poblado su belleza se marchó junto a los Ourus hombres pájaros sabios y sin miedo cómo puede ser sabio y no tener miedo alguien sabio debe de temer si no, no es sabio el del océano pertenece a los Gilfolk que habitan en las aguas del mundo míralo son una copia de los del Zelda qué fuerte el emblema del océano es una reliquia que simboliza su antiguo poder y su gloria o sea que ya no tienen poder básicamente y tengo que ir a robarle los medallones y el del sol fue el orgullo de Arcadia símbolo de esperanza y determinación está como enfadado plan... yo quería irme... de parranda te contaré más cosas sobre él luego es hora de que empieces tu viaje y busca los emblemas pero por qué si está mi padre haciéndolo yo quiero jugar a la Nintendo esta es la única manera de llegar a océano y averiguar qué le ha pasado a tu padre yo me preocupo más que le pasó a mi madre encontrar información sobre las islas de los mares inexplorados en el cuaderno de tu padre pero primero tendrás que ir a hablar con la gente de la isla Ticarell toma esta llave sirve para abrir la puerta del molle donde espera tu arco vale y esto me sirve... porque se mueve el techo esto me sirve para abrir... tu cofre porque... sí, exacto qué hijo de puta ha dormido encima del barril he encontrado un trozo de corazón vale, esto es como el Zelda, ¿no? coges cuatro y te rellena míralo, no ha movido en el barril a ver... sí, ¿veis? cuando rellenas cuatro te da un corazón igual que el Zelda o sea, es una copia indie descarada adiós abuelo estarás a salvo corre sprint muy bien, pues abrimos la super puerta y nos vamos oh, que tengo un barco, tío me faltan las putas vale, vamos a ver míralo, tío es que es igual que el Wind Waker pero igual puedes oírme chico, soy Hermit puedo hablarte a través de esta caracola misteriosa en serio, en serio en serio, Hermit quizás pueda ser de ayuda en tu aventura seguro que lo serás eh... mares inexplorados esto que es el... ah, vale, yo estoy aquí las gaviotas están por ahí y yo tengo que moverme, ¿no? ¿cómo? ah... pulsando en el mapa simplemente pero, ¿cómo llego a la isla? ahí ahí estamos vámonos míralo no puedo moverme ni hacer nada, eh en esto... o sea, es automático entonces, si tengo que hacer un viaje largo me voy a morir, ¿no? digo... ponme un tiempo de carga en esta basura que no puedo hacer nada ¡qué día tan hermoso! que tengas un buen viaje gracias gilipollas no vayas a esa isla no hay nada solo un viejo que te contaré historias eh... nos vamos a chocar Link ah, bueno, le da igual le da igual porque tiene un buen barco mira, hay castillos flotantes y... las nubes parecen de algodón qué guarra, ¿no? que la gente todo el mar está lleno de basura mira, es como una... un castillo no sé, pero yo no puedo volar aún ¡cuidado! así se hundió el Titanic chaval vale me gusta porque las nubes estas son todas realistas y las del fondo es ahí un papel hola vale, pues hemos llegado a nuestra... a nuestra Ticarell, ¿no? se llamaba ciudad de Ticarell, trabajador salvador del pueblo y resorchador gasta dos mil monedas protege la paz de Ticarell y mueve cien cajas pues no lo friva que aldea más bonita, ¿sabes? esto es lo que siempre había imaginado para mí pero no tenemos... no tío, me he equivocado en serio tengo que... que hacer otra vez la animación ¡ay, Ticarell, Ticarell! te quiero conocer vale pues lo vamos a ir dejando en Ticarell vamos a robar un poco ¡fuera! y esto me lo llevo yo a mi barco que seguro que está lleno de Percebes ahí, ahí bueno pues este es Océan y los monstruos de los mares inexplorados es un juego de acción bastante sencillito y dado para... dispositivos móviles o tablets y nada espero que os haya gustado y ya sabéis, dadle caña y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! 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 ¡Adiós!